Oye, Román, ¿que ya te vetaron de todas las pinches tiendas de la Ciudad de México? Y vamos por las de Colombia. Bienvenidos a No Hype. Romy, ¿ya viste dónde estamos, cabrón? En Medellín, en medallo, güey. Qué pinche felicidad que este pedo se esté volviendo internacional, güey. Sí, no, este tema de hasta dónde te pueden llevar los tenis. Y no tanto los tenis, sino el hecho de generar contenido de algo que te gusta y que tengas la oportunidad de ser invitado a venir a una ciudad fuera de tu país, creo que es una experiencia muy diferente. Está chingón, güey. Está bien chingón. Conoces cosas que no tenías ni idea, güey. Te das cuenta de muchas similitudes que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Correcto. Nuestras calles todas huelen a flores y a pipí. Pero también, o sea, nos encantan los tenis, güey. Y eso, a pesar de que vivamos como realidades socioeconómicas completamente diferentes, nos hace iguales, güey. Sí, hay, como bien dices, hay muchas similitudes entre las ciudades. Mucha gente cuando viene a Colombia dice, pues, es prácticamente México con dos, tres cositas muy diferentes, muy puntuales. Yo, afortunadamente, es la primera vez que vengo, entonces para mí todo es nuevo, ¿no? Entonces, a mí cualquier cosa me sorprende. Pero lo que sí es un hecho es que nos han tratado de maravilla. Sí. No, estamos grabando desde Broken Chains. Broken Chains, vamos. En su nueva sucursal aquí en Medellín. Es muy cabrón ver cómo es que llegaron hasta aquí, güey. O sea, de Pereira, originalmente, ¿has escuchado hablar de la ciudad de Pereira? Apenas cuando vine aquí. Exacto, güey. O sea, cuando hablas de Colombia, hablas de Bogotá, hablas de Medellín, hablas de Cali, güey. O sea, Pereira no es como una de esas ciudades que te dice sneakers de inmediato. Y, sin embargo, estos cabrones salieron de Pereira, güey. Y con una tienda empezaron a crear comunidad, güey. Sí, que eso es un tema importante que seguramente vamos a tocar ahorita con la gente de Broken Chains. ¿Cómo creas una comunidad en un lugar donde no existe, no? Pareciera a veces muy fácil porque dices, bueno, no hay competencia, no hay nadie, vamos a hacerlo. Pero al mismo tiempo es muy complicado porque, pues, si a nadie se le había ocurrido es porque seguramente no existía esa oportunidad, ¿no? Y ellos vienen, y no solo desde Pereira, que como bien dices, es una ciudad que a lo mejor muchos no tenemos en el mapa, pero el hecho de ponerte en una ciudad como Medellín, en uno de los barrios más importantes de la ciudad, creo que ya también es un statement, ¿no? Lo platicábamos con Camilo, ¿no? Que fue una situación muy similar, vienes de Guadalajara, te plantas en la Ciudad de México y no solo te pones como objetivo el ir a una ciudad importante dentro de tu país, adicional a la que tú provienes, sino que además te pones como objetivo el poner la tienda más cabrona, ¿no? Entonces, hemos repetido esto al cansancio, pero las tiendas en México no le piden nada a ninguna tienda a nivel mundial y creo que esta Broken Chain no le pide absolutamente nada a lo que hemos visto en México. Cabrón, o sea, las tiendas en México no le piden nada y ahora las tiendas en Colombia no le piden nada, güey. O sea, la neta es que no hemos tenido la fortuna todavía aún de que nos inviten a Bogotá o a Cali o a checar toda la escena en otros lados, pero lo vamos a hacer próximamente, se los juro que lo vamos a hacer próximamente, pero este es un paso en una muy buena dirección, güey. O sea, en serio, tú ya acabas de ver la tienda, güey. Sí, no, yo estoy impactado. Yo también, no mames, estoy bien impactado, güey. Me late un chingo el concepto, me late toda la vibra que tiene, güey. Este pedo de que sea completamente blanca. Blanco, madera, cromo, vegetación, mármol y vidrio. Es totalmente Medellín, güey. Sí, este tema de la vegetación es algo que me tiene sorprendido. Ustedes están viendo la toma como con menos plantas, pero la toma de la entrada prácticamente todo el pasillo está lleno de, ¿no? Entonces, sí es un ambiente muy diferente a lo que vemos en otras tiendas. Y repito, este tema de que las tiendas tienen que ser oscuras y que brille el producto, bla, bla, bla. Me parece que es un buen concepto, pero lo que estamos viendo en Brokech Hades, al menos aquí en Medellín, es espectacular. O sea, de verdad, yo recuerdo muy pocas tiendas que tiendan más a lo blanco. Puede ser a lo mejor kit, que es como la referencia inicial, pero el resto siempre es o muy oscuro o mucha madera. Y aquí la combinación de materiales claros y además en la combinación de experiencias, creo que es lo que lo hace un lugar, pues, que te sorprende, ¿no? Porque no estás acostumbrado a este tipo de tiendas, independientemente del tamaño que la tienda es muy grande. Totalmente, güey. E independientemente del producto, que ya lo vimos y que también es así como de aquí va a haber fila de chiquiduros, ¿no? Ajá, sí, güey, aquí va a haber fila de chiquiduros. Porque también, nada más para que se den un concepto, estamos justamente en el poblado, estamos al lado del parque del Lleras. O sea, si la gente se ha dado una vuelta a Medellín, conoce del parque, güey. Sabe qué pedo. Entonces, estamos a unas cuadras. O sea, este es prácticamente el distrito de la fiesta, güey. Ok, ok. Si te plantas aquí en la puerta, pasa la gente, güey. Pasa la gente y pregunta. Ahorita, antes de que empezáramos el show, estábamos justo en la puerta y pasaron por lo menos unas 10 personas a preguntar qué es lo que está pasando aquí, güey. Sí, porque además la tienda todavía no abre oficialmente, ¿no? Cuando estamos grabando este podcast, estamos a una semana, una semana y media de la inauguración. Entonces, pues, sí es muy interesante cómo a la gente le llama la atención, pregunta y ya varios se metieron así como por su casa, así de, pues, yo quiero venir a ver y es así como de, no, todavía no está abierto. Ajá, sí. Entonces, es un efecto interesante, ¿no? Porque eso habla de que la gente está notando que hay algo nuevo y, pues, en cuanto vean el tipo de producto que hay, es donde van a decir, ah, caray, ¿no? Porque esto no lo hay en México. Exacto, güey, totalmente. A mí me encanta que hayan llegado hasta acá y tenemos que hablar ahorita mismo con la gente que hay detrás de ello. No solamente para que nos diga su parte de la historia, sino también para celebrar todo el camino que han recorrido y que sirva como benchmark de, ok, después de tantos años estamos aquí y dentro de 10 años vamos a estar en otro lado. Sí, porque la escena en Colombia, pues, no dista mucho de lo que fue México algo hace algunos años, ¿no? Exacto. Ahorita, incluso ellos, vamos a decirlo, si nosotros fue paso a pasito, ellos están dando pasos muy agigantados, ¿no? No solo porque el producto está llegando, sino también porque está esta ambición y esta onda de ahorita es el momento, ¿no? Ahorita es cuando tenemos que atacar, ahorita es cuando el mercado está en su punto máximo, ahorita es cuando podemos invertir de manera importante en una tienda como esta y tratar de llamar la atención de las marcas y del consumidor, ¿no? Que a veces se nos olvida esa parte comercial de hay que hablarle a las marcas, ¿no? Es lo que comentábamos, repito, con el tema de Lost. No solo es, sí, ya tengo un cliente, ya sé que me llegan los pares más chidos, ¿cómo le hago para que otras marcas también se quieran unir a mí y al mismo tiempo mantener y seguir creciendo esta relación con las marcas ya establecidas y que me sigan mandando los pares chidos, ¿no? Güey, es exactamente todo el pedo que define a una tienda de energía, güey. ¿Cómo le das energía? ¿Cómo le das salida a un producto que no todo el mundo quiere? ¿Me entienden? Porque sí, todo el mundo está vuelto loco por los mismos lanzamientos, güey. ¿Quieres un Travis? ¿Quieres un Yeezy, güey? ¿Pero qué pasa cuando el estante se te llena de pares que tal vez no todo el mundo espera y que de alguna manera tienes que darle una energía para que todo eso se siga moviendo? Sí, ¿y cómo generas una experiencia, no? ¿Cómo atraes a un público que está ahí y que no solo quieres que compre, sino también quieres que pase un buen momento y aproveche unas instalaciones tan buenas, no? Totalmente, güey. Es como si construyeras un casonononón, ¿no? Con tu cancha de básquetbol, con tu piscina y no la usaras, ¿no? Ajá. O no invitaras a nadie fuera para que tú practicaras. O sea, dices, o sea, sí está padre, pero pues ¿para qué gastas tanto, no? Ajá. Eso es lo más chingón, güey. Pero ahora vamos a pedirle a Juan que se una a nosotros, güey, y que nos comente completamente cómo es que llegaron a Medellín y cómo es que este es un statement, este es prácticamente una bandera en territorio completamente inexplorado. Vamos a los detalles. Señores, es un pinche honor para nosotros estar no solamente en Colombia, estar en Medellín y aún más estar en Broken Chains. Juan, para la gente que no te conoce, te podrías presentar de nuevo, que ya has estado con nosotros en las cámaras, pero para la gente que no recuerda, puedes presentarte, por favor. Claro. Hola, chicos. Mi nombre es Juan David Ramírez. Soy el creador de Broken Chains. Un amante de las zapatillas, un apasionado con la vida, con los negocios, con todo lo que envuelve esta cultura. El patrón. El patrón. Ah, sí, sí, el patrón. El patrón que va ahorita barriendo. El patrón que ahorita está aquí. ¿De qué hora la pones? ¿Por qué quiero dormir un rato? Sí, el patrón que barre. Oye, estuvo cabroncísimo. Cuéntanos cuál es el concepto de Broken Chains en Pereira primero. Háblanos un poquito de Broken Chains allá. Ok. Mi hermano, Broken Chains nace como... Nace desde la pasión. Desde una visión que... Que cargaba desde muy niño. ¿Sabes? Como... Crecí... Yo soy de los 80. 87 para ser más exactos. Y sabes, en los 90 Nike llega con toda esta onda. Y del Air Max. Y tenía un par de amigos que nacieron en Estados Unidos. Y siempre el... Por decirlo así como la... El momento top de nosotros cuando éramos niños era cuando nos regalaban un par de tenis. Salía y mostrárselos al otro. Y eso marcó mi infancia prácticamente. Entonces, el hermano... Uno de los hermanos mayores de mi amigo, pues con toda esta onda new yorkina. Entonces, en el barrio salíamos a verlos jugar baloncesto con chicos de otros barrios. Y desde ahí, desde ahí quedó todo el tema y los tenis y el baloncesto y sacaban su grabadora con el rap y esto. Entonces, como que fui muy permeado por todo esto desde niño. Y desde ahí nace también como toda esta pasión que estuvo por un tiempo como muy tranquila. Pero 2014, 2015 renace esa pasión nuevamente. Y fue una visión literal. Digo, Dios nos entregó algo que vimos y sale Broken Chains. Literal. Literal. Ok, a ver. ¿Por qué sembrar algo tan difícil de cosechar en Pereira? O sea, como estábamos diciendo en el principio, cuando piensas en Colombia, piensas Cali, piensas Bogotá, piensas Medellín. Pereira no es una ciudad que de inmediato te salte en la cabeza. Y ustedes plantaron algo, plantaron una semilla en un lugar donde tal vez no iba a ser como el lugar más fácil, ¿no? Sí, o sea, Pereira y Medellín somos como una cultura que tenemos muchas cosas en común, ¿sabes? Entonces, como que todos somos toda esa parte, esa cultura paisa. Y siempre, siempre ha estado el, aunque es una ciudad que de pronto no está en el mapa, siempre, siempre ha estado. O sea, en el barrio siempre, siempre, siempre ha estado. Para todos, los niños de esa época, todos queríamos tener tenis. Y como les dije, ahorita será el momento top. Y si ves los barrios, todo el mundo quiere Adidas, todo el mundo quiere Nike, todo el mundo quiere esto. Vimos una oportunidad donde nadie se quería atrever. Y eso es lo que nos representa, como esa fe, esas ganas de hacer algo que los demás no han hecho. Donde hay, alguien ve una problemática o una amenaza, nosotros vemos una oportunidad. Y nos lanzamos, nos aventamos. Y así somos todo el equipo. O sea, Dios nos ha bendecido con podernos juntar personas con esa misma visión. Donde, hey, no se puede, y nosotros creemos que sí, sino que no ha habido alguien que de pronto lo haya intentado, y más que haya intentado, haya permanecido, pero con una visión clara, ¿sabes? Como con un plan. Pero también sujetándote fuerte a decir, puede que no pase en un día ni en dos, pero si siembras y tienes la claridad de que día a día, avanzando en tu propio proceso, se pueden dar las cosas. Entonces, ahí nació y somos de Pereira. O sea, yo nací en Pereira, mi esposa también. Sí, tiene mucho que ver con Pereira. Y nada, queríamos ahí, en el punto donde Dios nos puso, pues, hacer lo que nos gusta y hacerlo con pasión. Así fue. Normalmente, antes de tener a tu primer cliente en una tienda, siempre tienes que tener el visto bueno de las marcas, ¿no? ¿Cómo fue esta negociación con las marcas de decir, tengo este proyecto, lo voy a hacer en una ciudad como Pereira, y te necesito a ti, Adidas, a ti, Nike, a ti, New Balance, o todas las marcas con las que fuiste, y tocaste puerta? ¿Cómo fue este tema de, es en serio que vas a hacer una tienda aquí? Mira, primero creo que ni siquiera era el plan inicial. O sea, antes de esto, mi esposa y yo nos dedicábamos a viajar a Estados Unidos y traer tenis y ropa, lo que encontramos en los outlets. Y el plan inicial era ese. El plan inicial era tener una tienda física, que siempre fue el sueño, pero no teníamos proveedores. Y empezamos a hacer la tienda, iba en la mitad y no teníamos proveedores. Y un día mi esposa me dice, una noche me dice, mi amor, ¿y si buscamos a las marcas? Porque en algún momento estando en un outlet de Adidas, me dice, ¿y si algún día estamos negociando directamente con Adidas? Y a mí nunca se me borró eso. Quedó ahí, yo no lo tomé tan en serio porque era muy loco. O sea, pasar de vender de esa manera a una tienda y negociar con Adidas, pues es algo grande. Y esa noche me dice, y yo le digo, no es tan fácil. Me dice, intentémoslo. Y el siguiente día, desde la primera hora, estaba intentando. Estaba llamando, buscando contactos. Pasaron mil cosas. No nos querían contestar. Todo estaba cerrado. Justo en esa época, Nike y Adidas habían decidido acortar las cuentas que tenían producto de lifestyle y de energía. Justo en ese momento. Entonces, todo el mundo, cuando tocamos puertas, tocamos puertas en Medellín. Con algunos distribuidores nos decían, no, no. Lo que ustedes quieren, ahora no se los van a dar a nadie. Y ya siguió. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, hasta que un día contestaron y nos llamaron. Presenta la propuesta. Presentamos la propuesta. Y gracias a Dios se dio. De manera bien especial, nos llaman un día, ya la cuenta está creada, los vamos a invitar a una preventa. O literal, no sabíamos que era una preventa. Listo, ¿cómo nos vamos? Les pagamos tiquetes, vamos. Cuando fuimos, sí nos fueron muy honestos y fue Adidas. La primera marca que creyó en Brookingshin fue Adidas. Y nos dicen, les vamos a ser muy honestos. Pereira no está ni a mediano, ni a largo plazo, ni en ningún lado en el radar de nuestra expansión y de nuestra intención. Les dimos la cuenta y los aprobamos por su concepto. Porque nos interesa lo que nos mostraron, pero por plaza, nunca. Y así fue, tal cual. Y fue la sorpresa. Es que eso, justamente lo que platicamos al inicio, no solo es crear una escena, sino es por qué no existía esa escena. Y la escena no existía porque ni siquiera las marcas estaban interesadas. Eso habla de que, digo, no sé a qué nivel las marcas en verdad como que estudian todo, supongo que sí. Y dicen, bueno, esta área, pues nosotros no creemos que valga la pena. Pero es muy interesante cómo tu concepto rebasa esa parte, ¿no? Así como decir, bueno, yo comercialmente no lo veo, pero si él viene con una propuesta muy atractiva, tampoco le voy a decir que no. Vamos a ver qué pasa. Fue como que fue una apuesta de ambas partes. Sí, total, total. Y fue loco porque, pues nos decían, hey, mira, empiecen con este producto y vamos a ver qué pasa. Y nosotros, no, nosotros queremos este. No, pero sabemos que lo podemos vender. No, pero pasaron dos, tres meses y se empezaron a dar las cosas, a darse en cuenta que realmente hacia donde apuntábamos como marca y la visión y como nos presentamos al mercado, pues literal el producto que era el que ellos querían que tuviéramos, pues no, no, nadie lo quería. Y el que ellos no creían que era un producto más, de mayor nivel, por decirlo así, de segmentación, era el que nos compraban. Y así se fue dando. Pero literal fue, fue que yo creo que sí estaba. O sea, sí había la intención y sí estaba un mercado. Lo que pasa es que no había quien ofertara. Sí, claro. Y por eso de pronto no se veía, pero que estaba, estaba, porque la gente, y me incluyo para comprar ciertos tenis que quería, pues cuando viajaba a Estados Unidos y tenía la oportunidad, pues los compraba, porque en realidad no tenía dónde. Pero me di cuenta que en algún momento que visité una tienda oficial de una marca, no la voy a nombrar, pero pregunté el por qué no vendían ese tipo de referencias. Y la respuesta fue, porque aquí la gente no va a pagar lo que cuesta ese par de pesos. Y yo sabía que sí, que sí estaban dispuestos y que se veía un mercado y que ellos no lo estaban viendo. Y ahí fue, ahí fue donde dijimos, bueno, sí, como que todo el mundo se ha ido por un lado. Todo el mundo quiere tomar la misma línea. Pero nadie está viendo esto otro, que puede ser difícil, pero ahí si eres el único y lo ves primero y lo haces bien, pues puedes aprovechar y puedes ser exitoso en eso. Así lo vimos, tal cual. Una oportunidad donde otros de pronto no la vieron en su momento. Digo, porque en México es muy similar, ¿no? O sea, todos se concentran en la Ciudad de México y todas las demás ciudades realmente quedan fuera, ¿no? Por ahí figuran Guadalajara, figuran Monterrey, Puebla con sol, que tiene muchos años, ¿no? O sea, pero no es que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Voy a poner una tienda de energía en Querétaro, ¿no? Voy a apostar y voy a tener dinero y voy a hacer esto. Porque creo que normalmente todos quieren lo mismo, ¿no? Es básicamente, porque además estamos hablando de épocas muy diferentes, ¿no? Tú estás hablando a lo mejor hace cinco o seis años, ¿no? Ahorita yo creo que la gente diría, ok, voy a poner una tienda en Pereira, pero entonces dame Yeezy, ¿no? Porque ya la escena está creada, ¿no? A ti te toca en una época en la que, pues, Yeezy tenía esta fuerza, pero no al nivel que vemos hoy, ¿no? Para empezar, no había las unidades. O sea, si hoy te mandan 50 Yeezy, en ese momento te mandaban 10 y bien te iba, ¿no? Sí, 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 total. Sí, el sueño de todo el que le gusta esto y quiere una tienda, pues es desde el principio tener Yeezy, tener lo más... Cosas chingón, lo más chimba. Pero no es así, o sea, nos enfrentamos con la realidad de que es un proceso, o sea, tienes que ir demostrando a la marca y tienes que ir en un proceso donde tú estás demostrando que sí tienes la capacidad de un mercado que te respalde y una comunidad a la que le sabes conectar para que te den ese tipo de producto. No es como que yo quiero y yo sé y ya. Y nos pasó, desde el desconocimiento, desde el cliente, eso sucedió. Pero sí, literal, ya las escenas otras, o sea, gracias a Dios ya las cosas han cambiado. Y era algo que teníamos presente desde el principio, desde el día uno supimos que teníamos que educar el mercado. Teníamos que llegar a enseñar a través de muchas cosas, de muchas herramientas, de una experiencia en tienda, de venta, de explicarle al cliente muchas cosas a través de un producto, su historia, su tecnología, para que realmente se fortaleciera esa comunidad y este tipo de productos fueran deseados por ellos y que los compraran, o sea, tal cual. En ese proceso, ¿hubo en algún momento un plan B? O sea, que dijeras, pues, ¿qué pasa si no me dan las cuentas? ¿Qué pasa si el concepto que yo tengo realmente no cabe en Pereira? ¿Lo hubo o fuiste tan insistente que dijiste hasta que roce? Cuando lo hicimos, literal, fue pegar todo por el todo. No hubo plan B. Nunca. O sea, el barco se quemó. Ajá, sí, sí. Lo hacemos o lo hacemos. Y no fue fácil. De pronto, la gente a veces confunde que el proceso es fácil porque en Instagram y en muchas cosas se muestra lo que se quiere mostrar. Claro, claro. Pero el proceso real es otro. O sea, cuesta lágrimas, cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, cuesta un montón de cosas que en su momento se dieron y que literal miramos arriba y le dijimos, Dios, no tenemos otro plan. Si fue por acá, es acá. Dándole la mano y sácanos. Literal. Y bueno, gracias a Dios, pues se dio. No hay mismo. Fue un proceso. Fue un proceso y fue un proceso donde se demandó o nos demandó de mucha resistencia, de mucha... De plantarnos fuerte. De cuando soplaba fuerte, plantarnos, literal. O sea, pasaban situaciones donde la gente decía, eso no va a funcionar. Y nosotros nos dábamos cuenta. Y es difícil porque tú empiezas esto con una pasión y con una ilusión. Y que alguien te diga, no va a pasar. Aquí no sirve, están equivocados, esa no es la plaza, acá la gente no invierte en esto, donde están ubicados no es. Y que te llegue un carro al frente de tu tienda y te digan, y tú salgas con todo el amor a atender y con la pasión y te digan, ¿y por qué esto tan lindo, pero por qué esto aquí tan solo? Es fuerte. O sea, enfrentarse a eso es difícil. Enfrentarse al día de que tú abres y de pronto no fueron todos los clientes que tú querías que fueran, es difícil. Y te das cuenta que hay que trabajar, que no es tan fácil. Que hay que trabajar y que es un proceso de tiempo. Broken Chains hizo algo que es como uno de mis procesos favoritos y que es casi como una historia de Forrest Gump. O sea, no solamente no existía, existía el mercado, pero no existía la demanda, güey. Estaba la gente queriendo los pares y queriendo que se hiciera una escena, pero no existía. Entonces, estos güeyes no solamente abrieron una tienda, sino que crearon una comunidad y empezaron a darle una personalidad, güey. O sea, ahorita si hablas de tenis en Pereira, es Broken Chains y ellos, güey. O sea, no hay como... Sí existen tal vez otras tiendas de retail, pero no hay ninguna otra historia que se esté contando como estos cabrones la empezaron a contar. Entonces, ya aventamos todas las semillas, siguieron picando piedra. ¿Cuándo se dieron cuenta de que ustedes estaban formando una comunidad? Que no solamente tenían clientes, sino que tenían una comunidad. O sea, literal, hubo momentos que fueron muy importantes, pero considero que cuando hicimos el acrylic pack, el primero, y fue desde una necesidad. O sea, cuando nos juntamos con el sim a hacer esta locura. Fue literal porque no teníamos producto de energía. Ok. Entonces, teníamos que crearnos nuestro propio producto de energía. Y fue un proceso loco. Ya de Sim lo he contado varias ocasiones y posiblemente yo hubo otras cuantas también, pero era una cosa muy riesgosa. Y literal, cuando nos dimos cuenta del potencial que podía tener, fue tu reacción en The Care Society en la primera versión. Cuando encuentras a Sim con el zapato y te mandas la mano a la cabeza. Ajá, sí, sí. Me llamó y dijo, ven, 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 rápido. Y, no, mira que está Pox de acá. Ajá. Me habia traído por Broken Chains porque tenía de pronto una locación distinta, ofrecía una asesoría distinta. Sino porque ya fue la comunidad amante de las zapatillas deportivas en Colombia que sintió esa conexión de una tienda retail que se está atreviendo con un artista sneakerhead que conecta con la comunidad porque es parte de ella. es como esa conexión, ese puente y la cultura dice, yo respaldo porque es que son de los nuestros es Colombia haciendo algo y literal lo hicimos por eso también, era la intención también de aportar algo nace de una necesidad pero con la intención de aportar algo también y yo creo que ahí fue como ese clic también que hicimos con el mercado donde dijimos, acá pueden pasar muchas cosas y hay que seguir trabajando no lo vimos como que ya sino como que este es el inicio de poder seguir haciendo cosas que puedan impactar y que puedan aportar, pero hay que seguir trabajando fuerte, fue la mentalidad de todos cuando vimos eso fue tal cual el acrylic pack nos voló completamente la cabeza no solamente aquí en Colombia en México, yo cuando me lo llevé al ComplexCon, o sea la gente quería saber qué pasó con eso entonces, tú dirías que ese fue como un antes y un después y esa es la primera parte de la pregunta y la segunda ¿qué es lo que cambió después de la acrylic pack para Pereira y para Broken Chains? Sí, yo creo que que marcó un antes y un después porque ya nos sentimos más conectados con la con el mercado que queríamos conectar realmente y también de alguna manera las marcas vieron el resultado entonces dijeron hey si están preparados y al ratico vino Yisi entonces como que de alguna manera siento que que demostró que estábamos para cosas grandes así que esto era una ciudad intermedia de Colombia pero que podíamos tener ese mercado que que respalda y fue ahí fue ahí donde hubo ese antes y después que que nos abrió puertas literal al mes al mes y medio estábamos en México en el dejando huella entonces mira lo que surgió de ahí es que es algo que mucha gente hoy como que romantiza pero no se dan cuenta que esa es la forma en que se tiene que operar una tienda de energía aquí lo hemos dicho mil veces no solo es quiero tener una tienda de energía para tener los Yisi y para tener las colaboraciones más cabronas o sea es un tema de realmente generar comunidad en México ya lo tenemos como muy prostituido hasta cierto punto porque la gente dice güey nadie quiere crear comunidad con una tienda uno quiere nada más ir, formarse y comprar pero es muy diferente a cuando no hay la escena como bien decíamos entonces este tema de ok quiero porque además no es un tema de quiero llamar la atención de las marcas quiero llamar la atención de mi comunidad y quiero ofrecerles algo diferente entonces si tú no me lo vas a dar como marca yo lo voy a hacer este tema de las colaboraciones también llega a un punto en el que hay tiendas seguramente o hay personas que se quedan esperando así como de ay ojalá me pelea Adidas y me diga oye ¿quieres colaborar conmigo? y no güey a veces hay que actuar y además qué chistoso porque ustedes generan un Air Force One con todas estas partes de acrílico y el que dice Adidas es espérame espérame o sea yo no voy a perder ninguna oportunidad si estos compas están teniendo la visión porque eso es lo primero que se necesita también tener la visión y tener los huevos de decir me voy a arriesgar a esto es porque pues realmente no se van a morir o sea como bien dices no hay plan B y eso creo que es mucho de admirarse pero sobre todo de hacerle entender a la gente que nuestra visión en México a lo mejor ya está muy sesgada pero como realmente tiene que funcionar cuando no hay escena es esta forma esta forma de cuadrarse de decir primero voy a generar mis clientes y después me peleo por el producto y después me peleo por hacer cosas grandes y después me peleo por colaboraciones lo primero que necesito es que la gente me voltee a ver que quiera estar en mi tienda sí 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 total sí como te dije ahorita es un proceso y en ese proceso tienes que estar dispuesto a dar lo que sea necesario para cumplir esos objetivos y como dices no es solo conectar o sea tienes que estar pensando en conectar con el mercado pero también con las marcas o sea cada estrategia tiene que tener toda esa visión toda esa visión 360 o sea tienes que disparar a todos y tienes que con lo que haces impactar a su vez a todos sí así logras avanzar logras conectar y logras que las marcas también te confíen productos que tienen mayor energía que es lo que siempre queremos o sea Brookings cuando nació nacimos con la intención desde el principio de tener Giz y lo que pasa es que desde eso a que se lograra pues ya había tenía que haber un camino pero como lo dices sí en su momento también Adidas se ve interesado y lo podemos hacer y desde ahí nace una relación mucho más estrecha que hoy nos impulsa un montón como como retailers también o sea viene toda una confianza y todo un respaldo toda una cobertura como le decimos el tío Adidas y eso te ayuda o sea eso te ayuda a también tener una marca grande que te respalda y que te muestra también un camino porque tienen toda la experiencia o sea son Adidas o es Nike o es New Balance o el que sea pero pues lo saben hacer y te cogen de la mano y ya ahí pues abres el espectro te abren el espectro ahora yo sé que o sea oh my god después de eso después de las llegadas de los Juzis y todo el movimiento que han tenido ustedes en sus redes sociales porque me encanta cómo manejan eso la neta lo hacen muy 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 chingón ya se empezaban a ver filas filas y filas y drops y caía algo el fin de semana y venía más gente y caía otra cosa el fin de semana y venía más gente de repente ustedes empezaron a hacer lo que en México nos tardamos muchísimo lo lograron así o sea como que y no solamente ustedes como tienda agarraron la onda sino también la gente que compraba con ustedes también agarró la onda porque puedes leer en los comentarios de muchos lados y casi siempre todo el mundo se enoja pero en este pedo la gente que fue la pasa bien o sea como que todos se volvieron en un mismo equipo todos saben que juegan para el mismo equipo y nadie se enojaba ¿cómo lograron eso? bueno yo recuerdo que la primer fila que hubo en Broken fue una locura porque fue con un producto General Release que Sim se ríe porque literal fue una locura o sea hicimos un evento no iba a haber o no teníamos como participar en un Air Max Day y así me dice pues queremos hacer algo y así me dice pues hagamos un Air Max Day y justo llega en ese momento es un producto que para su momento para la ciudad para Pereira era wow pero para él realmente para el mundo era un producto sí lindo pero hasta ahí y comprendimos que el mercado para el mercado en su momento le veía potencial entonces aprovechamos eso y lo hicimos ver que era muy atractivo para ellos y logramos hacer una fila con un producto General Release no era un Yeezy no era un Quick Strike no era un producto de mucha energía pero creo que también partió de entender que era una entender el mercado en ese momento o sea que la ciudad estaba preparada para la ciudad en ese momento ese producto era un muy buen producto hoy de pronto ya no lo es tanto o sea es un buen producto pero ya ellos quieren otras cosas pero en su momento fue eso ¿qué parera te acuerdas? toda la cápsula de Throwback Future Throwback Future sí 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 todo el 97 el Air Max 97 varios Air Max Plus que en su momento estaba que todos eran como Vapor Max sí fue el Vapor Max perdón no fue el Air Max Plus fue el Vapor Max Plus que llegó en su momento y que eran como iridescentes como como Tornasol fue esos fueron esos y ahí fue la primera fila de ahí claro vamos madurando como como equipo como marca también y empezamos a ver que teníamos que ofrecerle cosas mejores al mercado o sea que se merecían también cosas que costara más esfuerzo entonces empezamos a apostar mucho por experiencia por porque no solamente fuera una compra de un producto y más allá que sea fácil o difícil obtenerlo pues que las personas se la gocen y quede aquí o sea como que la gente cuando se vaya diga wow yo recuerdo por esta planta que en tal dinámica hice y me entregaron pues compré los no sé los 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 donk ¿cómo se llamaba? los el community garden el community garden que lo hicimos y hicimos todo un jardín comunitario pero lo que queríamos era impactar o sea que quien te vaya y diga wow esta gente se está esforzando porque nos quieren hacer vivir algo diferente y de esa manera pues hay personas que igual lo valoran de pronto siempre va a haber quien de pronto no le gusta pues puede pasar no me gusta y está bien pues es respetable pero creo que que de ahí también ha nacido de pronto que la gente le guste lo que hacemos en los lanzamientos desde ahí desde esa base de crear la experiencia crear energía donde no hay energía o sea hay algo más poético que eso y te digo es un punto muy complicado porque la gente ahora está mal acostumbrada dicen yo voy a poner una tienda y me vayan a llegar los Yeezy mañana porque las marcas quieren vender no chiquito así no funciona las marcas no necesitan venderla a ti cuando tienen otras 70 mil tiendas que necesitan pues más producto o sea digo la verdad es que la mayoría de las cosas que están hypeadas pues es las que se agotan el problema son todos esos general releases es que nadie quiere pero cuando creas una comunidad sólida la misma comunidad te apoya o sea dice ok no alcancé este pero pues me llevo este digo les repito estamos muy maleados nosotros en México pero aquí creo que todavía la escena es un poquito más consciente de lo que sucede obviamente ustedes también conforman evolucionado en cuanto a producto pues su cliente también ya no es el mismo como bien dices esos que se formaron por el Air Max ahora dicen ya no me interesa tanto tu Air Max pero ¿en qué momento deciden o sea ya tienen la experiencia de Pereira ya crearon ustedes su escena ya crearon su clientela ya aprendieron que la forma también es no solo vender un producto sino transmitir una experiencia transmitir una filosofía ¿cómo dan ese paso para decir qué crees? Pereira no es que nos quede chica tenemos muchas cosas por hacer pero me encantan los retos entonces ahora vámonos a Medellín me gusta lo difícil bueno chicos el paso a Medellín se da primero desde una base de si hemos logrado algo en Pereira nos lo tomamos con mucha responsabilidad y también con mucho respeto porque para nosotros era un desafío total o sea no es como que ya lo estamos haciendo bien en Pereira entonces ya lo podemos hacer en cualquier lado no contrario sabíamos que teníamos que trabajar muchísimo para impactar Medellín ¿por qué Medellín? porque por esa conexión cultural consideramos que era el siguiente paso porque era de alguna manera como más más fácil en el buen sentido de la palabra poder conectar con una cultura que nos parecemos en muchos aspectos y considerando que Medellín es la ciudad de la moda en Colombia y que gran parte de nuestra clientela también es de Medellín y ahí nace como el objetivo de que fuera Medellín y en un momento en un consejo también de un muy buen amigo y lo discutimos como equipo lo miramos que ciudad estuvo sobre la mesa varias no siempre fue solo Medellín hasta que decidimos y le dimos el paso y así nació Medellín tal cual con toda la intención de poder brindar algo diferente y poder evolucionar también como equipo y como marca ¿cuál es el reto más grande al que se enfrentan al taclear una ciudad como Medellín? porque Medellín tiene una yo considero que tiene una personalidad completamente diferente a lo que tal vez es Pereira pero de la misma manera es igual a cualquier otra capital mundial donde se consume moda streetwear fashion todo eso o sea Medellín tiene de todo consideramos que está más desarrollada la comunidad sabe más comprende más y no es solo una oportunidad como te decía también lo tomamos con respeto y como un desafío porque tenemos que estar a la altura que vamos como vamos a sorprender a estas personas como vamos a sorprender a esta ciudad que vamos a hacer para lograr ese primer impacto que nos conecte de una manera muy contundente y que no sea algo de momento sino que perdure y que la relación se estreche entonces creo que el desafío estaba ahí desde toda una parte constructiva o arquitectónica y también desde la parte de experiencia y que vamos a hacer para dar algo más y de ahí también hace Brookings en Medellín como espacio que es totalmente distinto pero a la vez es muy iguala pero ahora tú la conoces y sabes que es muy igual en muchos casos ahorita lo conversábamos pero también es muy distinta o sea la otra es negra, gris industrial esta es blanca minimalista o sea cambian cosas pero sostiene todo lo que es Broken Chains y el que conozca una y otra dice hey veo cosas distintas pero veo una misma personalidad veo una misma figura un mismo espíritu y nace también desde ahí nace Elements que es nuestra nuestra nueva propuesta buscando fortalecer experiencia en todo momento no solamente desde los lanzamientos o dinámicas que hagamos sino también desde qué más vamos a ofertar al cliente qué más le vamos a entregar y nace este espacio que también fue todo un desafío porque es una marca nueva es una submarca de Broken Chains que nace y que va a vender lo mismo que vende Broken Chains totalmente experiencia es lo que vendemos más allá de tenis moda es una experiencia una aspiracionalidad algo que te motive a comprar aquí de pronto porque no en otra parte que esté el mismo producto sabes entonces desde ahí nace esto y desde ahí nace Elements también eso que comentas es algo muy interesante yo no tengo la oportunidad de conocerla de Pereira pero este tema de no necesito hacer una sucursal de lo que tengo es vamos a hacer una tienda completamente diferente pero que lo único que lo una sea la personalidad que tiene Broken Chains o sea desde el punto de vista de diseño porque creo que la mayoría de las tiendas como que dicen ah voy a poner una tienda en Pereira y pues entonces la de Medellín tiene que ser igual pero más grande y si pongo una en Bogotá tiene que ser igual pero más grande y si pongo otra en otra ciudad más pequeña es lo mismo pero en chiquito o sea como que tienen esta tendencia y lo que ustedes hacen de cambiar hasta los colores es decir vámonos por una tienda completamente a claros completamente minimalista madera mármol vegetación que también eso me parece muy interesante que conecte un poquito con la ciudad que se vea como una extensión de la ciudad siento que es algo que genera un reto porque pareciera que son dos tiendas completamente distintas hechas por personas distintas pero como la haces para mantener justamente esa personalidad o sea que la gente entre a una de tus tiendas y diga esto es un Broken Chains independientemente del diseño creo que los que estamos en Broken Chains mi persona mi esposa de Sim todo nuestro equipo siente a Broken Chains como ya como algo de acá como de nosotros o sea como que y desde ahí nace y entendemos quienes somos como como diseño como marca y desde ahí se pueden desenvolver o desarrollar varias facetas de una misma personalidad nosotros les llamamos de alguna manera como que la primera Broken Chains es la esencia esta ya es una puede ser como decirlo como una Broken Chains vestida de gala podría ser como que ya se vistió de gala pero sigue siendo el mismo o sea de una forma de comunicarse igual tiene elementos que nos representan que no eso no se cambia eso no se toca eso no se negocia son ciertas cosas arquitectónicas que tú ves acá y ves en peligro o sea partamos de que somos Broken Chains rompemos cadenas rompemos estructuras entonces tú ves aquí también hay cosas rotas tú ves y hay cosas que nos identifican como el Withering Steps es nuestro slogan y ciertas cosas que hemos podido desarrollar con nuestro arquitecto que ya en tema de volúmenes y demás aunque sea una blanca y minimalista y otra industrial y demás pero tienen como todo un mismo hilo conductor que cuando tú lo aprecias bien dices todo esto hace que que se siente y que se viva Broken Chains que sea igual que no se sienta en otro lado entonces era el reto o sea no era fácil porque de pronto tener la misma puede sonar más fácil porque sabes cómo hacerla inmediatamente pero pero pues no vas a de pronto no vas a o no íbamos a tener o sentíamos que no íbamos a tener de pronto ese mismo nivel de impacto teníamos que arriesgarnos nuevamente con todo sobre todo y creímos que era la manera de de conectar nuevamente con el mercado poder sorprender y poder crecer pero sí demandó muchísimo más porque era entender la marca a otro nivel en otra en otra faceta como te dije ahorita entonces es un montón de esfuerzos que que hemos unido todo el equipo para que todo esto se dé y se dio esta pero antes de hablar de los detalles intrínsecos de la tienda no solamente lo que va a ofrecer sino también como la estrategia que tienen para la marca de Broken Chains en la ciudad queremos hablar con el director creativo de todo este pedo ¿no? o sea hay muchas cosas porque también la gente tiene que entender no solamente se trata como de que yo lo voy a hacer todo o sea sino que es es un equipo grande y o sea también hay que darse cuenta que hay pasos que tienes que delegar y simplemente como dueño como el coach del equipo decir tú tiras mejor de tres no hay pedo tú encárgate de los de tres yo me voy a encargar de los de dos María se va a encargar de los pases de las clavadas y entonces así es como vamos a lograr lo que queremos entonces vamos a hablar con mi negro Sim vamos a hablar con este ¿cómo se llama? yo creo que es un artista un curador un poeta un filósofo un cabrón que trabaja y un cabrón que trabaja para Broken Chains necesitamos conocerlo para la banda que no lo conoce este carnal yo lo conocí la primera vez que lo conocí fue en el Sneaker Society fue en el 2018 me parece 2019 2019 me quedé me quedé así así con esta cara que ven me quedé sorprendido completamente por lo que traía en los pies y no era un par de Travis Scott no era un par que no había salido este no venía de Japón no venía de otro lado venía de aquí de Colombia y me dejó pendejo así tal cual neta no cabrón me quedé así me quedé así huevos tú me quedé así neta neta me sorprendió completamente lo que había en los pies y me sorprendió después el cabrón que había detrás de él porque yo pensé yo dije bueno ¿de dónde salió esto? y ni siquiera me imaginaba que era de aquí de Colombia y resultó que era de aquí de Colombia y no solamente de Colombia de Pereira orgullosamente mi hermano para la gente que no te conoce te puedes presentar por favor hola chicos yo soy Esim me gustan las zapatillas desde que desde que creo que que tengo memoria no he sido más que que hip hop culture es como yo le agradezco mucho como como a eso al rap a lo que con lo que con lo que crecí con lo que con lo que me formé con lo que me forjé y también con lo que me forjó y pues nada yo como les digo desde desde que tengo como esa memoria consciente desde que estaba en primero de bachillerato me me gustan los tenis me gusta la ropa ancha me gustan las gorras me gusta el skate me gusta la música urbana y aquí estamos cabrón ¿cuál es tu puesto dentro de Broken Chainswitch? ajá ¿y cómo es que empezaste y llegaste hasta ahí? ok pues digamos que tenemos como como esas etiquetas ajá yo soy el director creativo de Broken Chains pero a la cara la jalamos a todo ajá sí 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 a todos la jalamos a todo sí yo sé el dueño barre trapea todo güey todos todos en algún momento o sea fuimos solamente los tres y en algún momento muy atareados fuimos los tres y los tres éramos los que estábamos en la tienda vendiéndole a la gente haciendo bodega entrando producto o en momentos no más éramos los tres y necesitábamos salir y no más se quedaban los dos o no más se quedaba María haciendo todo o no más me quedaba yo haciendo todo o no más se quedaba Juan haciendo todo entonces pues realmente nosotros hacemos de todo digamos que eso es como una de las como de las esencias y de las raíces de nosotros en que bueno cada persona como que se especializa en lo que hace lo que tú estabas diciendo ahorita pero pero man acá acá todos metemos desde la perspectiva de lo que sabemos hacer la metemos todo digamos por el todo y si lo toca hacer lo hacemos y si toca barrer barremos y si toca coger la caja la cogemos y si nos toca irnos en un viaje por carro 12 horas lo hacemos y si nos toca barrer donde sea lo hacemos pero ahí está ahorita nos platicaba Juan que él un día se levanta y dice yo voy a ser mi tienda y a mí nadie me va a detener yo voy a ser mi tienda y María le dijo yo voy contigo en qué momento entre sí me dice yo los acompaño pues man yo yo vivía antes en Armenia ahí hice como mi mi universidad y estaba en ese punto como de que me gustan o sea todo lo que soy me gusta pero en Colombia no no conozco gente que le guste lo que a mí me gusta no veo no veía en ese momento o sea no veo lo lo que yo puedo hacer que tenga futuro acá entonces empiezo a aplicar a becas en todo el mundo pa 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 y me estaba moviendo como muy fuerte como en la academia artística y me ganó y me ganó una beca en Suiza entonces ah ok me voy para Suiza está bien y en ese mismo en ese mismo como en ese mismo lapso de tiempo veo Instagram y me aparece una publicidad de Broken Chance una tienda a ese nivel arquitectónico en Pereira la verdad o vende fakes o es mentira cogí y me fui para Pereira al otro día mi mamá iba en Pereira yo mantenía mucho en Pereira y resulta que la tienda era como a dos cuadras de la casa mi mamá entonces yo entro y mamá se me va a acordar eso fue eso fue como como en agosto no antes de agosto creo como en septiembre fui y tenía mi par de tenis favoritos que ahora lo conservo muchísimo más que es el Air Max 1 el Animal Pack 2.0 y fui y entré a la tienda y vi cuatro o cinco referencias no más pero vi una tienda muy bonita pues empecé a leer muchas cosas estaban empezando y la primera persona que vi fue María que Juan estaba arriba en la oficina entonces empecé a hablar empezamos a hablar y como que la pagamos bien después llegó Juan y hablamos yo le dije no está muy chévere tu tienda tienes distribución autorizada y me dijo si yo conozco a tal y yo ah si yo conozco a tal o sea del tiempo que llevaba coleccionando en eso pues tú ya vas conociendo quién maneja las marcas quién trabaja con las marcas ya había hecho cosas para marcas las marcas digamos lo que así alguna u otra manera como que ya me topaban en ciertas cosas pero está bien normal y y fuimos generando como una bonita amistad entre esa bonita amistad se dio también como mucha confianza entonces digamos que Broken es ese es ese hijo de de Juan y María que era muy 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 así como que sabes a ti eres el único que le dejamos que cuide nuestro hijo literalmente entonces pues bueno yo empecé mi universidad estaba ahí y Juan como que mi negro que estás haciendo vente para acá y hablamos entonces yo empecé a ir más constante a a Pereira hablábamos y él me preguntaba cosas yo le preguntaba cosas digamos que Juan tenía una visión de 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 negocio ya muy estructurada pero entonces yo también le dije como que mira en los tenis también pasa esto 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 y fue como un una explosión de dos saberes y dos conocimientos como que todo lo que yo soy y todo lo que Juan es y ahí como que entonces empezamos a pensar cosas impensables entonces empezó el tema de bueno y entonces yo le dije no es que mira en tal lugar del mundo pasa esto y está esto y está esta tienda y está este jugador pam 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 entonces ok y tú que tan viable ves esto en Pereira yo le dije no es una locura es imposible es imposible tú estás haciendo una locura pam 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 y realmente yo le digo como que es muy loco que esto esté acá pero pero está bien digamos lo que algo que yo he aprendido mucho este tiempo con Juan ha sido creer porque realmente todas mis ideas siempre han sido muy 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 locas y sabes en la academia como que te dicen no eso no va a funcionar y como siempre iban como en contra de eso que me decían que no iba a funcionar las hacía y boom me ganaba un salón de artistas me ganaba un premio me ganaba todas esas cosas como en medio del arte exposiciones afuera y pues como que de los tenis conozco más del arte porque el arte pues bueno si me entiendes pero los tenis han sido toda mi vida porque no no hacer lo mismo digamos que nosotros tres somos personas muy sensibles ante el mundo y sensibles ante el mundo es que percibimos todo de una manera muy distinta como lo perciben los demás entonces entre entre esa locura del por qué no y me preguntaba ¿cuándo crees que tengamos es Gizzi? pues aún no trabajábamos dos años tres años y yo como que ah ok entonces estaban ahí como cocinándose muchas cosas pero entre todas esas empezamos como a hablar más y él me preguntaba como que mira ¿qué harías con este producto? y era la historia que te contaba ahora que realmente esa es como la medalla de oro que yo digo como que nos colgamos y que me cuelgo y la idea yo creo que más loca y más atrevida que más ha funcionado pero era el Air Max Day y a mí me invita Nike al Air Max Day en Bogotá y me dice como que vente para acá vamos a hacer el Air Max Day papá los el lanzamiento creo que era el 720 si no estoy mal y otro party pues icónico pero a nosotros no nos dieron pues nada de eso a Broke no le dieron nada de eso en ese entonces pero bueno yo fui al evento tam regresé y llegó todo ese producto y como te decía Juan era puro general release pero la gente ya estaba viendo Broken Chains como un lugar diferente entonces en esa misma necesidad de que el consumidor conozca yo le dije mira ¿por qué no hacemos un drop y hacemos un sneaker talk si le decimos a la gente que es un Air Max porque realmente la gente no sabe que es un Air Max la gente no sabía que un Air Force tenía una unidad de aire adentro porque no la veía entonces ¿cómo es? entonces digamos que hicimos todo eso todo ese conjunto de cosas ese día y fue una locura realmente fueron como casi 40 personas formadas afuera de una tienda por un general release y es lo que yo entonces ahí dijimos como que ahora sí vamos con vamos con toda y ya estamos desarrollando pues como el Acrylic Pack y todo eso y ya después de tantas cosas yo ya estaba como próximo a irme y ya tenía en mi mente como en otras cosas Juan Juan me dice como que mi Dani yo quiero que que trabajemos juntos yo quiero que que trabajes conmigo como ¿qué opinas? tal y yo en principio le dije como que no como que yo me veía más más afuera y sabes yo yo soy muy consciente y también es una reflexión aunque digamos que inconscientemente siempre lo lo he sabido pero yo ahorita con con más sensatez pienso en en algo que nosotros nos marca mucho y es el diseño de las personas entonces yo sé que Luis Chávez nació para ser Poxte para ser leisap y para hacer lo que hace igual que Tau igual que Román y yo nací para hacer lo que o sea toda mi vida ha sido esto yo le decía a Juan en estos días que tenemos una conversación muy personal es que mi negro no ¿para qué nacimos? es para hacer esto no tenemos plan B y ese día que yo le dije vamos a trabajar yo cogí todos mis planes B, Z esto va a ser mi plan A yo me salí de la universidad no me gradué estando en último semestre mandé la beca a a la beca a la beca mandé la beca a la beca me fui a mi casa me mudé a Pereira y empezamos a hacer cosas locas cosas locas indeed o sea el acrílic pack ya sabemos lo que causó un chingadaso un furor una cosa o sea salió yo lo vi en diferentes medios no solamente en México no solamente en Colombia se fue a Estados Unidos la cosa se puso peleaguda güey ¿de qué te diste cuenta cuando hiciste el acrílic pack? ya no no me hables de la ejecución no me hables del concepto ¿de qué te diste cuenta una vez que terminaron ese pastel? que los tres desde desde las diferentes desde los diferentes skills le digo a Juan cuando estoy emocionado saquemos los skills que tenemos hacemos cosas que nunca pensamos como o sea nosotros como estamos tan clavados en lo de nosotros no dimensionamos como nos ven de afuera ni lo ni dimensionamos como el como el impacto y eso está bien porque nos mantenemos como en la tierra ¿me entiendes? siempre como que hicimos esto pero tenemos que seguir trabajando pero tenemos que seguir trabajando pero nos dimos cuenta que pues primero aprendí a creer lo que te digo y segundo que tenemos un potencial impresionante entonces por ejemplo nosotros somos de que estamos o sea el día que tú estabas en Pereira en la cosa del acrílic pack yo ya estaba haciendo el otro para ir a México el día dos días antes que estábamos alistando todo para ir a México ya estábamos haciendo el de diciembre que le llevamos a Lorenz nosotros estamos acá y ya estamos pensando en cómo va a ser de pronto la segunda tienda y qué vamos a hacer en esta entonces nuestra cabeza va así es difícil si es difícil echamos números si los números lo hacemos y Dios nos saca adelante esa es como o sea matemáticamente no nos funciona nada si echamos presupuesto o sea nosotros no nos funciona eso ah está bien bueno metámonos y alguna cosa Juan es economista de profesión pero pues mano una cosa es creer en los números otra cosa es creer quién te respalda y nosotros nos respalda algo muy grande entonces es ahí donde ya aprendí como también a perder el miedo a eso como que ah está cañón bueno sí que vamos a hacer hay que trabajar ah que pasó esto y bueno sí pero que vamos a hacer hay que solucionar y ahí está y lo que Juan te decía ahorita la gente cree que es fácil y que hay y que sí y que Juan y que que como se ven y todo bien pero man la gente no sabe ni el 1% de lo que pasa detrás de para que todo pueda funcionar para que la esencia que nosotros construimos como los 3 en Pereira en atención al cliente en hablarle a un cliente en abordar a un cliente la tengan todas las personas de nuestro equipo de trabajo que todos los días crece más entonces digamos que esa esencia de todas las personas y lo que te decía ahorita Juan nosotros vemos algo y decimos eso no es broken y la gente no nos entiende y se dice ¿cómo es que eso no es broken? eso no es broken entonces ya la gente que trabaja con nosotros dice eso no es broken eso sí es broken nunca hemos escrito broken es esto sino que eso no es broken y nosotros o sea yo soy muy como te decías somos muy sensibles y decimos no hay no es no esa persona no es no tal cosa entonces siempre es más de del sentir del sentir las cosas o esto está muy loco sí esto está muy loco pero lo sentimos entonces vamos con todo es que al final es una cultura es una cultura corporativa vamos a decirlo así es algo que no está escrito en piedra no hay un decálogo para tal cosa pero ustedes lo sienten y lo saben expresar y que la gente lo entienda sobre todo la gente de su equipo eso por Dios hay empresas que pasan muchos años y les cuesta mucho trabajo crear una cultura no porque la cultura depende de la cabeza ¿sabes? o sea o llega el Juan primero y vámonos todos ¿no? a hacer cosas impresionantes después lo corren llega Juan 2 y dicen no pues ahora vamos a los números llega Juan 3 y no pues al digital o sea como que a nivel empresarial digamos generar una cultura es demasiado complicado y ustedes lo han sabido establecer porque se va cascadeando ¿no? y eso es bien difícil que desde la persona que atienden la tienda hasta Juan tenga la misma el mismo entendimiento ¿no? vamos a decirlo así de cómo tienen que funcionar las cosas creo que eso es algo que pues obviamente a mí me sorprende ¿no? que ustedes hayan creado no porque no así que no porque no tenga confianza en ustedes sino porque es algo muy difícil de lograr a nivel a nivel empresarial y ustedes lo han hecho perfectamente por lo que veo ustedes como que caminan solos ¿no? o sea está ahí el camino y ustedes dicen este es el camino a Broken Chains esta es la forma de actuar pero tú te quería complementar algo ahí que pueda interrumpirte pero lo que tú dices de que nosotros entendamos nuestro equipo de trabajo entiende que es Broken Chains pero lo más impresionante es cuando nuestro cliente entiende que es Broken Chains y nosotros o sea es muy es muy heavy porque lo decía ahorita Poxer y es que la gente que por qué no pasa lo que pasa pronto en Ciudad de México que la gente se molesta y le da hueva hacer filas y es precisamente por eso porque nosotros hemos estado ahí y porque ante situaciones adversas o sea las personas llegan como no sé de X o Y situación de mal humor y cuando se encuentran con que es Broken Chains de una como que se desarman y dicen hey mira cada vez diferente entonces la gente no va a hacer cinco días filas antes porque vaya a ser una fila sino que el man que estuvo haciendo la fila cinco días antes es porque todos los días va a Broken Chains así sea saludar y porque nosotros impactamos vidas a través de los tenis y a esos clientes que en algún momento se pusieron muy molestos hoy son hasta amigos de nosotros aquí lo que o sea nosotros no vendemos tenis nosotros vendemos un montón de cosas de valor para nuestras vidas pero se forjan a través de los tenis entonces ahí cuando llegan la gente yo quiero pertenecer y yo quiero hacer la fila ya cinco días y cuando hay drops yo me voy hasta las tres de la mañana a jugar uno con ellos y como que mi negro hay cien personas en la fila Dani saquemos y compremos veinte pizzas entonces llego yo con las pizzas y está el de la música y está el otro y juegan parques y se hacen rifas la gente lo disfruta demasiado ahí es donde creamos nosotros comunidad entonces nunca hay una pelea nunca hay un sí o un no todos están a consideración todo es realmente una cultura y la gente que es de acá o la gente que es de Bogotá cuando va a hacer fil a Brooklyn Team se cae incultada se siente diferente yo quiero volver a hacer fil acá en otros lados es muy hostil y realmente también eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que Tavo y Pox te saben más a fondo de lo que yo busco y es que man en otros ámbitos y otros contextos los tenis nos están deshumanizando en muchos sentidos nosotros vamos en todo lo contrario en que un par de tenis te pueda crear un lazo con otra persona y crear amistades como esta que yo sé que yo le digo a Pox te necesito ir a tu casa y me dice vente que aquí tengo un sofá para ti y así o así y eso es lo que es ese es el objetivo de nosotros a profundidad que eso pues a lo mejor mucha gente puede cuestionar decir oye bueno pues que si no es lo mismo controlar a 100 tipos que están formados a cuando te toca no sé cómo vaya a ocurrir en Medellín pero por ejemplo Ciudad de México no es lo mismo controlar a 100 en Guadalajara que controlar a 3000 en la Ciudad de México ahí es donde sí o sea ahí es donde cambia la perspectiva de la tienda porque pasaba antes en la Ciudad de México cuando éramos estos 50 locos que nos formábamos por un par pues realmente la tienda sentía una conexión con esos 50 hasta una responsabilidad obviamente cuando esto explota y ahora tienes que controlar a 2000 pelados que van a pelearse porque eso es también parte de la idea pues es donde ya todo sale de control y las tiendas prefieren lavarse las manos bueno eso es algo que yo creo que ustedes al tener esta personalidad tan clara pues obviamente no son si son 100 si son 500 obviamente se dificulta más pero tratan ustedes mismos porque los primeros 100 que llegan que ya saben cómo funciona Broken Chains pues trata de alinear al resto eso que dices de permear la cultura no sólo hacia el empleado sino también hacia el cliente pero lo que te decía es parece que ustedes van solos en esta carretera pero ustedes tienen en mente algún benchmark o alguien que ustedes digan sabes que no quiero ser el nuevo voy a poner un ejemplo tonto no quiero ser el nuevo no quiero ser el nuevo Concepts quiero ser Broken Chains pero me gustaría llegar a donde ha llegado Concepts que tienen algún benchmark en mente pues realmente como que muchas veces nos hacen como ese tipo de pregunta y más me la hacen a mí y es como que bueno y tú quieres ser como esto como el otro pero es que realmente hay unos valores tan marcados que es que nosotros somos nosotros y nosotros siendo nosotros con las habilidades que tenemos nosotros estamos forjando este tipo de cosas y en nuestra cabeza hay cosas muchísimo más locas que pues vamos a hacer realidad en la medida de lo posible pero obviamente lo que te contaba ahorita Juan y la explicación de lo que está de lo que está Elements o sea nosotros no creo que divisemos porque lo que divisamos Dios nos respalda y nos da algo mejor entonces es muchísimo más loco pero ¿qué queremos llegar? queremos llegar a todo el mundo están todas las kisitis y podemos llegar con esa bandera peregrana colombiana latina decir como que mira yo soy de donde ustedes no ponen el ojo pero mira como también lo podemos hacer y mira esta nueva otra propuesta que es diferente a todas en la manera de ejecutar porque nosotros no nos estamos inventando los tiendos de energía pero si nos estamos inventando nos estamos estamos cultivando un nuevo concepto que está muy marcado desde lo que nosotros creemos desde lo que somos a todo el mundo y eso es lo que pues ese es el plan ahora como director creativo sneakerhead y o sea medio turista de esta ciudad ¿cuál es el pinche reto al que te enfrentas? porque o sea tal como hemos platicado cada ciudad tiene una personalidad diferente y la gente de Medellín aun cuando van hasta Pereira a comprar con ustedes me imagino que ellos quieren otras cosas aquí o sea ¿qué es lo que ellos quieren y cómo le vas a hacer para darles eso? pues todo es es llegar a la capacidad de asombro de las personas y realmente yo conecto mucho todo lo que todo lo que es el arte contemporáneo con lo que hacemos y entre chiste y chanza Juan me dice ¿sabe que yo también soy un artista? y realmente sí tiene mucha sensibilidad de artista con todas las cosas que saca y sus apuntes y realmente como que yo te digo como que yo soy el director creativo entonces él me dice mira Dani ¿qué hacemos para esto? entonces yo le digo mira tengo esta idea y yo digo yo tengo esta idea y a María le está ya en 5 y a Juan le está ya en 10 y tenemos 25 ideas y todo es ahí es donde empezamos a hacer como yo ya decido acá esto acá esto acá conecta y es un rizo pam 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 el reto cuáles pues man es una ciudad muchísimo más con muchísimo más trayectoria en todo el negocio de las zapatillas y también tenemos consumidores pues que conocen el mundo y cuando tú conoces el mundo pues conoces un montón de cosas y te ves enfrentado a que la capacidad de asombro puede bajar entonces está siempre ese reto es en la experiencia estética que te puedas brindar en la tienda en experiencias sensoriales en experiencias in situ en la experiencia arquitectónica entonces desde ahí de lo que tú estás diciendo es cuál es el reto y siempre va a ser tratar de impresionar a nuestra comunidad entonces pues cuál es el reto pues hagamos una tienda que creo que a nadie en la cabeza se le ha pasado entonces digamos Juan dice mami mira esto mira esta paleta de materiales mira cómo se ve esto ay si la hacemos acá y acá y acá mami si ponemos esa pantalla y yo le digo ay si la ponemos en el piso será que se puede miremos si se puede y María dice ah no y entonces esto coloquemoslo allí ah no pero esto y si esto lo colocamos acá la gente lo va a percibir y sentir de esta manera y si hacemos este otro espacio uno espacio que dice que parece aparte pero se conecta entonces estamos descentralizando pero a la vez conectando entonces entonces ahí van si me entiendes es un es como como las como los cajoncitos del Jenga subiendo pam 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 para llegar al objetivo entonces bueno ya tenemos como que ya construimos el carro entonces la gasolina es esa la gasolina es esa para que empiece a andar más rápido pam 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 van experiencia 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 innovar y pues man realmente eso es lo que lo que pues nosotros consumimos todos los días y lo que yo trato de de hacer en en lecturas en reflexiones que tenemos todos los días y y también yo sé que es algo que que la gente no puede topar y de pronto ustedes no de pronto ustedes me entiendan o no mucha gente me entienda o no pero nosotros podemos tener como unas como unas premisas pero nos llegan ideas tan concretas tan específicas que son caídas del cielo entonces ya decimos como que ay sabes que eso no es que no somos nosotros y a mí me da miedo cuando pasa eso yo le digo María María qué miedo porque es demasiado respeto es como que por qué se nos ocurrió esto en este momento y y le digo Juan también tú sabes quién es el que nos provee o sea también está esa cuestión como de de que la gente ve como 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 a Dios en el proveer monetario pero mi proveer de creativo yo solo tengo a él si me entiendes porque pues es una final o sea todos somos iguales pero por qué yo veo las cosas diferente yo sé yo me yo me he formado yo me he estructurado en muchas cosas pero man las cosas que se nos ocurren es a nosotros y que funcionen una cosa es que se te ocurre algo loco pero que funcione y que esté ese respaldo pues nosotros sabemos a quién se lo debemos y no es a nosotros mismos sí claro o sea es como si te encontraras una pieza de un rompecabezas al azar y y encaja perfectamente donde tienes ese hueco exactamente exactamente hay una pregunta que normalmente le hago no solo al director creativo sino sino a la gente que lleva a las tiendas que es si una colaboración con las marcas grandes llámese Nike y Adidas es realmente el punto máximo al que puede llegar a nivel creativo una tienda yo entiendo que hay muchas tiendas a nivel mundial que tienen como su línea de ropa y demás pero siempre está este tema de ah pero no tienes una colaboración con Nike para Broken Chains asumiendo que ustedes ven las cosas en su propio mundo y de manera diferente y lo hacen muy bien es para ustedes realmente ese es un reto ese es un sueño el poder decir yo tengo mi propia colaboración con Nike y se vende a nivel mundial y aparte la estamos rompiendo o sea si ese es el punto máximo de una tienda o ustedes tienen algo todavía más grande o diferente en mente eh diferente no pero pues o sea es como una de las piezas del rompecabezas pero no es el límite o sea yo le o sea yo nosotros hemos pensado en hacer carros ahorita tenemos elementos entonces yo le digo Juan sabes que estamos haciendo todo lo que nos gusta y yo le digo bromeando sabes que pasa que sabe que nos falta montar una broguesería y en serio o sea no no o sea es una colaboración lo añoramos es uno de mis sueños desde niño o sea nosotros quien no va a querer colaborar con Nike o con Nike claro y más en este caso me clavaría muchísimo porque tengo muchísimo agradecimiento a Adidas en este momento Adidas Colombia en especial que man es un grupo es una marca o sea es Adidas quien está confiando en lo que a ti se te ocurre y en lo que a los tuyos se te ocurre entonces yo miro eso yo tengo 27 años gente es estudiada con un montón de experiencia y a veces tenemos reuniones y nos dicen uff eso está brutal y yo digo como que uy me da miedo bueno vamos vamos acelera era broma pero si quieres no es broma pero entonces es eso o sea no o sea la colaboración ojalá algún día llegue y es más en alguna ocasión hablamos con una marca pero pero Poxy que está acá y Tao que está detrás saben como yo y como Broken Chains también ejecutaría eso entonces pues no es algo que nos digamos como que hicimos una colaboración o sea no sino que hicimos una colaboración ¿me entiendes? entonces eso es a lo que eso es a lo que yo a lo que yo siempre quiero llegar y si es un escalón muy importante y seguramente será un momento súper épico y lloraremos y lo disfrutaremos y se va a poner muy muy difícil porque cuando queremos hacer algo nos pasan cosas difíciles yo tengo una anécdota muy bonita es que cuando cada vez que hacemos algo que nos da frutos a mí siempre me termino con los pies reventados y con sangre en los zapatos cuando hicimos el acrílic pack yo puse unos tornillos mal y se me sangraron los zapatos cuando me quité las medias hace unos días estaba acá inventando con una pared y me tropecé y me tropecé con una lámina que había ahí y me doblé la uña del dedo pequeño y todo el huarache estaba lleno de sangre entonces nada eso son cosas que yo digo y también es como que a veces nos preguntamos ¿por qué pasan a veces tantas cosas? man porque el botín no te lo van a dar de la mano tienes que llegar para o sea tienes que tienes que luchar tienes que pelear para poder conquistar y ese es nuestro día adida y ustedes se han dado cuenta entonces por eso en Brookings llevo fundada tres años y en estos tres años en estos dos años siete meses que yo que llevo en este proyecto porque yo llego a los tres meses después ha sido todos los días como dice Juan sacar la espada y darle pam 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 abrir camino abrir camino mirar de allí mirar de acá y nosotros no paramos nosotros nunca hemos parado desde que yo conozco a Juan o sea Juan no ha tenido vacaciones yo apenas vine a sacar como unos cinco días para irme para el mar porque me estaba preparando para esto y ahoritica pues menos vamos a aflojar ¿me entiendes? entonces así va a ser chingar como dice usted no yo ahora sé que el día que te vengues sabes porque ya viene la colaboración con la pierna ¿no? ya algo viene cuando traiga el calcetín bien rosa si así ya 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 la última ¿qué se viene para Isim como artista y qué se viene para Dani como director creativo de Broken Chains pues para es que realmente es ajá sí 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 uno y el mismo sí sí es uno y el mismo y a la vez muchas más cosas siempre siempre he dicho como que que podemos ser un mundo de posibilidades en un mismo cuerpo entonces también por eso juego mucho como con esos alter egos entonces también está el graffiti que la gente no lo conoce y también están otras más cosas que la gente no conoce y también en un punto de mi vida fui asesor gubernamental de proyectos culturales entonces también son diferentes vainas pero pues para Broken Chains tener contento al mercado y sorprenderlo y trabajar muy duro para traerles los mejores drops los mejores colaboraciones los mejores lanzamientos los mejores eventos eso siempre es nosotros vamos como hicimos esto bien la próxima que hacemos lo tenemos que hacer mejor la próxima que hacemos lo tenemos que hacer la próxima la próxima y así es todo con un lanzamiento toda una experiencia un café una botella de agua todo siempre tiene que tenemos que ir evolucionando en cuanto a eso y una cosa es hablar de sim pero pues man siempre es sim y Broken Chains entonces pues estamos cocinando algo chévere algo muy diferente digamos que el acrílico en los zapatos se va a dormir un tiempo un gran tiempo porque lo curioso también es que mucha gente dice ah pues solo haces acrílico man sabes que la gente no no ha no ha visto el concepto realmente que yo que yo que yo quiero dar pues bueno la gente que si tiene mis piezas pues lo vive a diario pero 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 man yo no soy un material yo soy un mundo de conceptos entonces pues yo en los zapatos lo que hago es darte con una pieza un mundo de posibilidades para que tú también explotes con 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 ese mundo de posibilidades que yo tengo una caja de acrílico entonces cuando digo un mundo de posibilidades es que con un superstar tenía 50 maneras de hacer tu superstar diferente a tu estilo con el Air Force es igual y casualmente con con el Air Force yo siempre juego con los ángulos de donde están los puntos de conexión de las piezas para que todo puedan cajar de diferentes maneras pero hay gente que ha hecho sus acrílic packs que a mí no se me ocurrió cómo podían encajar esas piezas pero por ejemplo hay gente que sale con eso entonces digo ah mira que o sea si funciona al final entonces nada ahorita venimos con otro material totalmente diferente con otra marca totalmente diferente y nada yo espero que si los quieren en diciembre pueda estar dando la luz y y lo podamos lanzar acá pero antes de despedirnos y sobre todo despedir a Esim le vamos a pedir a Juan que nada más venga y nos cuente lo que viene para Medellín Broken Chains ahora sí Juan ¿qué puede esperar la gente de Medellín con esta nueva Broken Chains que tenemos aquí? mira yo creo que ahorita lo decía lo decía Dani realmente nuestro nuestro objetivo es es impactar vidas a través de los tenis ¿sabes? como que los tenis y la moda es la excusa pero nuestro objetivo es impactar vidas y y a veces responder a ese tipo de preguntas es complejo ¿sabes? o sea tenemos un plan mercantil pero para responder realmente desde lo profundo no es tan fácil porque porque como decía ahorita Dani se nos van ocurriendo o sea hay cosas que literal si planeamos claro planeamos y visionamos pero a veces pasan cosas tan 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 de arriba que llega un momento y nos cae así que nos cambia y eso es lo que impacta ¿sabes? muchas veces ni siquiera impacta lo que teníamos planeado nosotros sino lo que de un momento a otro a veces estamos en un lanzamiento mira vamos a hacer algo ¿sabes? ok bueno y un día antes un día antes nos estalla algo estamos los tres sentados estamos vamos un café no vamos para algún lado estamos mi esposa Dani y yo y pum llegó algo revolcó y en 10 minutos nos cambió todo y eso es lo que hacemos y eso es lo que funciona y eso fue lo que impactó entonces es complejo por eso ¿sabes? no es que nos la vivamos improvisando no pero si entendemos cuando llega algo que es una perla la agarramos porque como decía Dani ahorita somos como que tenemos esa sensibilidad y cuando hay algo ahí que es ahí 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 y por ahí es y nos cambió pero ahí es nos vamos y literal es Dios abriéndonos las puertas y mostrándonos que quien no era de pronto por donde pensábamos ir sino que es por otro lado entonces yo creo que Medellín lo que puede esperar es es que vamos a seguir trabajando muy fuerte como equipo para sorprenderlos día a día con cada cosa con cada lanzamiento con cada experiencia en tienda con cada cosa seca material digital se vienen nuevas propuestas digitales para nosotros intentar aportar contenido de valor no solo para para nosotros en Colombia sino para la gente que nos siga aún de de otros lados lo que queremos es eso ¿sabes? es transmitir es multiplicar siempre con ese objetivo de transformar vidas mira yo le voy a contar algo yo tuve hace mucho tiempo un muy buen amigo que no era una buena persona ¿sabes? y de niños él tuvo muchos problemas conmigo porque él tuvo mucha ausencia de de cosas materiales que yo no tuve gracias a Dios entonces él escogió y tomó malas decisiones como ir a robar como ir a matar y recuerda a mí no se me olvidó un día que él llegó y me dijo mira me compré los tenis originales por fin pero yo sabía que para comprárselos el día anterior había tenido que hacer algo muy feo y yo quisiera que nosotros pudiésemos impactar ese tipo de personas a través de un par de tenis no a que vaya a ser algo malo sino a que se esfuerce como de pronto nos hemos tenido que esforzar para poder conseguir su par de tenis pero no por ese camino ¿sabes? él en ese momento anhelaba tanto un par de tenis que de pronto en algún momento el niño me vio a mil porque tuve la posibilidad de tenerlo y él no que cuando lo pudo lograr él me lo dijo con esa emoción pero era algo fuerte o sea es lo que se vive en el barrio día a día ¿sabes? ustedes saben de qué hablo y aunque si bien es difícil pues intentamos aportar ese granito de también inyectar a la gente como mira si lo haces bien de la mano de Dios y actúas correctamente también lo puedes lograr o sea no solo está esta posibilidad está esta otra lo que pasa es que esta parece más fácil pero esta es más segura y tiene más valor ¿sabes? es eso es poder transmitir un montón de cosas a través de lo que somos es eso es lo que intentamos ser día a día de lo que queremos hacer aquí en Medellín y lo que queremos hacer en donde Dios nos ponga para que estemos vamos a querer lo mismo aportar aportar desde todas las perspectivas ese es el objetivo primero creo que este es como el episodio más espiritual que hemos tenido está profundo está está choncho ¿me entiendes? pero ahora generalmente cuando construyes otra casa en una ciudad más grande la gente de la ciudad original dice oye creo que estás abandonando este barco o sea ¿me vas a abandonar? ¿cómo le van a hacer? ajá ¿cómo le van a hacer? porque ya tienen una familia bien construida bien enorme en Pereira ¿cómo le van a hacer? para mantenerlos a ellos felices y luego mantener a esta otra casa también feliz o sea ¿cómo? 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 este no puede con dos casas no puedo con una no puedo con una Pereira siempre a ver si bien Medellín en estos momentos es un logro grandísimo para nosotros no olvidamos que Pereira nos vio nacer o sea fue la base ahí nació un diseño ahí nacimos nosotros ahí nació Broken Chains ¿sabes? entonces si bien esta es importante la otra no deja de ser menos importante entonces el desafío es ese y lo que queremos es y nuestra intención es hacer sentir a las dos especiales ¿sabes? ¿cómo vamos a lograr hacer sentir a las dos especiales? ¿cómo a través de un lanzamiento vamos a poder generar la misma experiencia y aportar lo mismo allá y acá? ¿sabes? que si alguien viene acá pueda sentirse conectado con lo que también vive en Pereira es un gran desafío porque obviamente esto esto compone un montón de cosas o sea hay una logística mayor pero vamos ahí vamos ahí como decía ahorita Dani gracias a Dios tenemos un buen equipo que entiende lo que es Broken Chains y que transmite lo que es Broken Chains y eso nos da cierta tranquilidad pero sabemos que lo que nos resta es trabajo por delante para que para que de verdad se dé porque decirlo es fácil pero hacerlo ya eso es otro nivel yo veo que mucha gente toca por ahí y nomás les decimos ahorita no entren ¿cuándo van a abrir? abrimos oficialmente el 5 de noviembre estamos ubicados en el poblado en Provenza exactamente a una cuadra del parque Lleras de donar al charlín que hay en Lleras y dénse el rol como diría el resto dénse el rol totalmente definitivamente esta es una de esas cosas que vuelven a una ciudad una ciudad de sneakers o sea en serio una boutique una boutique es simplemente como la bandera no o sea y después la bandera significa una cosa y otra cosa es que la gente se empiece a rodear alrededor de ella crea en lo que lo que significa esa bandera que ya está muy bien hecho en Pereira o sea ondear la bandera de Broken Chains en Pereira es significar las filas la gente que sabe lo que viene hacerlo en un nuevo territorio obviamente da un montón de miedo pero creo que si alguien está listo como para plantar banderas en diferentes ciudades en Colombia son estos hermanos y además hacerlo a su manera o sea el no decir sabes que por esta ocasión me voy a desviar un poquito o sea vamos a seguir el mismo camino porque en el momento en el que nosotros nos salgamos de ese camino todo lo que hemos construido se va a la borda porque todo esto que hemos transmitido durante tanto tiempo con este concepto pues ya no nos lo van a creer van a decir ah como que ya están cambiando y creo que mantener la esencia mantener una idea mantener una filosofía hoy en día es muy complicado siempre estás tentado a hacer el camino fácil siempre estás tentado a decir pues voy a hacer lo que la gente creo que me pide y estas personas junto con María han sabido mantener todo este todo este concepto de Broken Chains muy bien se están arriesgando es gente que sigue apostando para nosotros repito es diferente porque donde vivimos es una ciudad mucho más mucho más grande con mucha competencia más maleada vamos a decirlo así ellos se encontraron en un terreno lograron sembrarlo y pues ahora les toca Medellín donde la situación no va a ser más fácil va a ser incluso más difícil porque la idea es ser Broken Chains en una ciudad que ya veía muchas otras cosas como él dice o sea ya tienes puntos de comparación entonces yo la verdad es que los felicito obviamente yo desconocí esta historia y me parece una de las historias más fabulosas que hemos escuchado no solo en no hype sino en general en el medio de los sneakers porque pues vivimos en nuestra burbuja y fuera de nuestra burbuja hay muchas cosas que están sucediendo y creo que Broken Chains es la bandera de cómo se están manejando las cosas en Latinoamérica y creo a mi parecer de cómo debe de llevarse una empresa y no estoy hablando de una empresa cualquiera estoy hablando de una tienda que tiene estas instalaciones que compitan a nivel mundial lo cual me parece impresionante o sea yo voy a ser muy sincero ya me conocen soy una mierda de persona entonces yo cuando me dijeron vamos a abrir una tienda en Medellín yo me imaginaba la mitad de esto probablemente la cuarta parte y me imaginaba y me imaginaba el concepto de siempre ya saben una tienda pequeña muchos nanakeles un espejo grandote y muchos tenis y no o sea esta es una experiencia completamente diferente es una tienda muy bonita ustedes saben que yo tengo a Kid y a Ronnie Feige aquí bueno mi Ronnie pues te la pelas porque esta tienda está muy muy cabrona y pues máximo respeto la verdad si gracias no la neta máximo respeto wey pero o sea si en algún lado iba a pasar tenía que ser Colombia wey no hay nada más colombiano que el realismo mágico y o sea que las cosas a veces se ven muy difíciles wey no o sea lo conocemos es la realidad latinoamericana wey pero a pesar de que se ven muy difíciles de una manera mágica se resuelve wey ah si se resuelve entonces bueno obviamente con trabajo entonces con trabajo y un poquito de magia todos tenemos esa oportunidad de lograr cosas muy grandes Juan muchas muchas gracias en serio muchas gracias por abrirnos primero las puertas semanas antes de que se abran oficialmente y o sea yo no puedo decir más que neta agradecer y sorprenderme completamente de la cantidad de gente que viene que se mete cuando a uno está abierto que viene y toca o que estamos afuera y viene y pregunta oiga y cuándo y qué van a tener y de dónde son y o sea la gente la gente está interesada wey no puedo imaginarme cómo va a estar el pedo cuando abran cuando hay una fila de este lado y una fila de este lado y unos y un montón de manes por todos lados felicidades 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 gracias 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 por por estar aquí por por aceptar la invitación para nosotros de verdad que es muy valioso saben lo valoramos muchísimo por el respeto y la admiración que les tenemos en lo que representan para todo este movimiento a nivel latino y a nivel global para nosotros es es un honor es un honor y recibir de parte de ustedes también esos comentarios es parte de ese de la satisfacción de un esfuerzo de mucho tiempo porque en esta tienda llevamos desde enero y hemos tenido como decía ahorita Dani que pelear fuerte sacar la espada y pelear y recibir alago de parte de ustedes es de mucho peso y nos bendice gracias gracias por estar aquí no chicos de que yo sigo algo más más que una lágrima ah si si ok 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 si no muchísimas gracias por acompañarnos recuerden a ver Roman si les gustó el video recuerden compartirlo con toda la banda y acuérdense o sea si se van a quedar solamente con una cosa es tener fe o sea o puede ser en algo más arriba o puede ser en ti mismo o sea pero pero tener fe confiar en que en que o sea es que el lema lo dice todo o sea con pasos firmes van a caminar vas a caminar o sea confiar en ti dar el primer paso y topas a donde lleva este pedo no muchísimas gracias carnales por acompañarnos muchísimas gracias de nuevo por abrirnos las puertas Broken Chains y este si les gustó el video recuerden compartirlo con toda la banda síganos en absolutamente todas nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube y escuchar el podcast en Spotify y Apple Music Romy muchísimas gracias de nuevo hombre un placer haber estado en Colombia haciéndonos hype un placer sí wey totalmente en mi casa Broken Chains ajá sí en tu casa en tu casa bro qué chiste en su casa qué chiste en su casa no pero no pero pero es así y que lo sientan así o sea siempre cuando comentamos y a veces topamos ahí comentarios con todos ustedes y realmente como que decimos que son parte de esto y que lo sentí que son de la casa es más allá de un cliché o sea es real cuando no sentimos algo no lo decimos o sea si no conectamos no lo decimos entonces es su casa sí en su caso gracias cabrón estaba la neta muchísimas gracias a toda la banda que se sintonizó nos vemos en la próxima peace chau so yo ¡Suscríbete!